Bueno, seguimos con Infierno 18. Ya están listos para tocar, acá tenemos su trabajo que han hecho en México, ¿no? Así es. Bien, y tenemos una pregunta de Bel que dice ¿Qué sienten al saber que sus canciones no solo se escuchan en la Argentina? Está haciendo esta pregunta en vivo, nos está mirando, así que te contestan los chicos de Infierno 18. Creo que es, no sé, la mejor sensación que puede tener uno. Cuando uno hace una banda, la idea es que la gente se identifique con tu música y te escuche y saber que no solo es en Argentina, está muy bueno. Así cuando visitamos ya Uruguay, Paraguay, México y saber que la gente canta las canciones y quieren que estés ahí es como lo mejor. ¿Cuál es su mayor inspiración para escribir las canciones? Creo que son cosas que nos pasan todo el día, ¿no? Se nos pasan todo el tiempo. Y también las cosas que pasan en el país. Todo, en realidad. Hablamos de las cosas que nos vamos sintiendo, ¿viste? En nuestras canciones queremos transmitir eso. Ser más directos para hablar, ¿viste? Es decir, todo lo que sentimos y las cosas que nos provocan, las sensaciones, ¿no? Gracias. Y la verdad es que me encanta el título de este tema que, bueno, los chicos han elegido para regalarnos y vos también lo has votado hoy, bueno, lo has pedido, que es Solucionando Problemas. Un fuerte aplauso para Infierno 18. Una pregunta, perdón, una pregunta. ¿El 6 de junio están en dónde? La Trastienda. El domingo 6 de junio, este no el otro, 19 horas en La Trastienda, presentando oficialmente este disco. Este disco. Ya era hora, así que los esperamos a todos ahí. Domingo 6 de junio en La Trastienda. Acá lo estamos viendo. Vayan. Infierno 18. Estoy solucionando problemas. Ahí pongo en las casas, ¿eh? Hoy. Ahí pongo en las casas, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!